Los celos de Gloria la enloquecen. Pero es que han pasado 15 días, Carlos, y una señora todavía sigue aquí. Podrías que se quedara, porque vos estás feliz de que ella esté aquí, como ella misma me lo dijo. Pero puede que tenga razón. Y el futuro de Beto ha sido cortado. Nadie le va a dar trabajo, Alberto. Está bloqueado por todas partes. Así como sus esperanzas de salir adelante. Váyase. Se no tiene nada que hacer aquí en Bogotá. Zumba, este lunes, 7.30 p.m. En Imagen Televisión. ¡Gracias!